Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Australia, de México en Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California el lugar donde está lloviendo un poco, verdad José, allá estaba viendo yo aquí las noticias y está lloviendo allá en Maliwú, por allá por la mansión que tenés por Maliwú ¿Cuándo? Maliwú, me acuerdo que una de las veces que fui allá con mi primo Salvador, que vos lo conociste me raspé todos los pies porque no me he fijado que esa playa tiene bastante piedra, así que me raspé todo todo, eso es peligroso para entrar al tema que vamos a ver en este número 3 de Un Encuentro con la Verdad vamos a tocar un tema y este va a ser un back to back, dos capítulos que se van a tratar del aniquilacionismo vamos a hablar de dos personas, en este vamos a hablar de Clark Pinnock que él fue un teólogo bautista y en la segunda vamos a hablar de un video donde Edward Fudge, que es el que prácticamente comenzó todo este nuevo de nuevo esta plática del aniquilacionismo que él dio en Linear Library allá en Texas en el 2014 ese video, por lo que yo sé que ya está doblado el español por lo que yo sé, así que vamos a poner ese video en el link para que aquellos puedan ver y puedan certificar si nosotros estamos diciendo la verdad o no igualmente el libro de Clark Pinnock, no es el libro de él sino que es un libro que aquí está, Geo, el Four Views on Geo publicado por Sunderband, es del año 1992 y ahí están cuatro puntos de vista y Clark Pinnock habla del punto de vista condicional o sea, aniquilacionismo en sí, algo que me llamó la atención es que, algo que William Lane Craig que yo traduje estos días que William Lane Craig dice que nosotros somos también condicionalistas nosotros que creemos en el infierno en el castigo eterno solo que tenemos otro punto de vista con respecto a lo que la vida eterna quiere decir pero me gustaría que José comenzara con una anécdota que me impactó cuando él me la dijo yo lo había ido antes pero creo que es algo que he venido yo recalcando una y otra vez de aquellos que dicen que yo no conozco el condicionalismo o el aniquilacionismo y como puse este día en Facebook sí lo conocía porque conozco la Biblia así que José, puedes decirme sí, prácticamente es como cuando una persona que comienza a trabajar en un banco pueden traerle un sinnúmero de billetes falsos y les pueden estar enseñando mira, este es falso por esta y esta razón y luego le enseñan el segundo billete y le dicen, este es falso por esta y esta razón y así se van y pueden llegar al billete número 4.000 ¿verdad? pero en todo eso la persona es imposible que la persona aprenda a distinguir los 4.000 y más billetes que le van a llevar para que él sepa cómo está el negocio de falsificar billetes lo que hacen los bancos es que entrenan a la persona y le dan un billete auténtico un billete real y de ahí esta persona comienza a tocar comienza a sentir cómo es el billete comienza a ver cómo es el billete empieza a memorizarse cómo las formas del billete que es auténtico y genuino y es una mejor manera de identificar los 4.000 otros billetes falsos en lugar de aprender a distinguir cada y de esa manera nosotros podemos aplicarlo a la Biblia nosotros tenemos que conocer la Biblia y es nuestro trabajo Luis o sea nosotros podemos conocer podemos aprender un sinnúmero de filosofías de corrientes teológicas como dice Santiago como mucha gente que son llevados por vientos de doctrinas y en estos días es lo que estamos viendo ahora es muy popular ciertos temas no los vamos a mencionar pero si hay gente que sale un nuevo tema oh y ahí va a dónde va Vicente donde va toda la gente y si se tira el teólogo favorito de ellos de un barranco ahí van detrás detrás del teólogo entonces tenemos que ser más más precauidos precavidos de esas cosas debemos de ver las cosas como la Biblia nos enseña ¿no? poner la vista en el autor y consumador de nuestra fe y no en qué es la novedad de hoy cuál es el sabor de hoy en día ¿no? exacto y es es importantísimo entonces saber qué es lo que la Biblia dice de algo para cuando oigamos que viene otra persona diciendo de que la Biblia no dice eso uno rápidamente puede decir no eso no es así la Biblia es clara y está enseñando otra cosa y en este día vamos a tocar el tema de que Dato José y yo y muchos cristianos ven que el aniquilacionismo no es una opción viable para el cristiano no es una opción viable para aquellos que creemos que Jesús vino a darnos vida eterna y también aquellos que no lo aceptan tienen un tormento eterno Pinnock surge con el con el punto de vista que él dice él y los y los otros dicen los tradicionalistas y es una cosa que también José yo estamos hablando antes del programa de que de que estas personas nos llaman tradicionalistas nosotros pero cuando vemos a Fudge que vamos a hablar después de él él toma su punto de vista como el bíblico y él no tiene ningún ningún pelo en la lengua de decir yo esto es lo que pienso que es el el punto de vista bíblico mientras que a nosotros que no estamos de acuerdo con él él nos dice tradicional que puedes pensar de eso José ya bueno pues nosotros podemos decir que nuestro punto de vista es bíblico ¿entiendes? tradicional en que hemos dicho de que yo soy luterano vos sos bautista tenemos diferentes tradiciones pero lo que nos une a nosotros es de que nosotros vamos a la fuente y cuál es nuestra fuente la fuente son las escrituras la biblia ¿me entiendes? y pues en ese aspecto nosotros rechazamos también esa idea que nosotros estamos avanzando un punto de vista tradicionalista llámenlo como sea pero más que todo nosotros vamos a decir que este es el punto bíblico de la del futuro del futuro de los que han rechazado a Dios claro entonces ellos quieren quitar nuestro vocabulario y y apoderarse de ellos y me gustó como Michael Brown dijo de que como Fudge porque Michael Brown lo 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 entrevistó años atrás como es que él vio que Fudge estaba como queriendo usar el mismo método de los LBGT Q con respecto a cómo introducir su tema y cómo también transformar el lenguaje dentro del cristianismo con respecto a ello como ellos también están haciendo eso y yo creo que hay que tener cuidado simplemente porque el homosexualismo en este caso que estaba en este ejemplo que estoy dando se tomaron el el arco iris no quiere decir que nosotros ya nunca lo podemos usar solo porque ellos hablan de un Dios de compasión no quiere decir que nosotros vamos a hablar de un Dios de compasión también y eso es lo que también hace Clark Pinnock un poquito ya después lo vamos a ir viendo que él quiere manovrear ese lenguaje de amor para con Dios y querer representar a un Dios que viene siendo un Dios que no es bíblico porque Dios no solamente es amor sino que también es fuego consumidor bueno entonces esa es la objeción de Clark Pinnock y de los condicionalistas aniquilacionistas desde que el infierno es una piedra de tropiezo y se ven en la página 136 para creyentes y una arma efectiva en las manos de aquellos que dudan y la usan contra la fe claro aquel que no conoce a Jesús nunca le va a gustar el que hay un infierno aquellos que no quieren conocer al Señor Jesús pero él pero no solamente Fach como él fue previteriano Fach se murió en octubre del 2017 así que él ya tiene más de un año de haberse ido para donde se fue él creía que como se llama también creía de que cuando uno muere uno se va a dormir a la tierra y va a esperar hasta que el Señor regrese mientras que Pablo podemos ver en Filipenses que dice que para él al morir es irse a la presencia del Señor o sea que vemos que tanto Fach como Pinoch José no tienen manejan ciertas partes de la vida y eso que Pinoch en el caso de Pinoch él fue teólogo mientras que Fach fue un aficionado de la teología pero no manejan bien una una antropología de una antropología bíblica sino que todo lo que ellos todo versículo todo pasaje tiene que ver con respecto al tema de que el limpio no va a sufrir por la eternidad si voy a voy a decir algo sobre sobre lo que dijo Pinoch que dice que y al infierno es como una piedra de tropiezo hay que quitar esas nociones del castigo eterno ok Jesucristo no es piedra de tropiezo también para mucha gente vamos a quitar a Cristo entonces porque es una piedra de tropiezo bueno la Biblia habla de que Cristo es una piedra de tropiezo para muchos y es donde todos tropiezan entonces si ese es el caso que el infierno y el conocimiento bíblico del infierno a lo que ellos llaman tradicional es una piedra de tropiezo que es lo que vamos a quitar después vamos a quitar a Cristo y vamos a poner a un Cristo popular de pelo largo verdad como algunos tienen ahí fotos de los santos de los santos y le ponen lentes y pelo largo y como metrosexual como dicen por acá entonces tenemos que tener cuidado con eso y el punto de Pinnock es de que él va a reenfocarse a la naturaleza del infierno y el castigo eterno por eso él escribió este capítulo Luis y él también critica la confesión de Wensmister capítulo capítulo 32.2 33.2 que dice así el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y de la justicia en la condenación de los reprobados que son malvados desobedientes pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder y esto dice Pinoch que ya está en desclieve esto ya no la gente no lo quiere no lo quiere creer y por eso es que él ahora quiere explicar junto con los otros que están promoviendo este punto de vista en el aniquilacionismo quieren explicar que hay una alternativa a lo que han sido enseñados y Pinoch deja bien claro y como Fudge que ellos no niegan que hay una realidad del infierno o que los impíos no arremetidos van a sufrir ahí pero cuestiona en este caso Pinoch la teoría tradicional de su naturaleza la naturaleza del infierno si el infierno o el castigo va a ser eterno o lleva a algo definitivo a un final si ya también dice Clark Pena que prácticamente la manera en que ellos interpretan el infierno es coherente teológicamente y que es más práctico exacto es más práctico a mi me causó risa eso para decirte sincero porque después aunque Pinoch casi no dice nada de la Biblia Fudge es el que tira verso tras verso tras verso pero Pinoch agarra ciertos versículos y ahí es donde se echa de ver el método teológico la diferencia de ellos dos porque Pinoch hace lo que se nos enseña en teología agarrar los textos que son que tienen que ver con el tema que son claves mientras que Fudge tira versos tira versos y a veces ayer que lo oí yo digo este verso no tiene nada que ver y como vamos a ver los salmos él usa bastante los salmos y no tiene nada que ver en esto los salmos están hablando de otra cosa pero 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 Fudge pretende convencer a los inductos y a los que no leen la Biblia wow tanto versículo bíblico que él está hablando entonces él tiene razón porque entre más vi la cita más tiene razón no no es así y como dijiste así sí José así es lo que hacen los apologistas musulmanes hay unos apologistas musulmanes que te tiran hasta 20 versículos por minuto me entiendes y esa es la idea la idea es de confundir a la gente con tantos versículos y digo oh pues no pues es que hay mucha evidencia teológica mira cuántos versículos bueno el citar versículos no quiere decir nada es más creo que hubo alguien que citó versículos Luis oh ya a Cristo a Cristo le citaron versículos también y Jesús le tuvo que volver a decir con versículos sí y eso es lo que de eso se trata de que ya al citar versículos cualquiera puede hasta el diablo le citó versículos al señor vamos a ver la aplicación correcta la interpretación porque todo este todo este juego de de vientos de doctrina se trata de qué interpretación le damos a ciertos versículos y y si estamos de acuerdo con la con la interpretación correcta le estamos dando la interpretación correcta es un es un debate hermenéutico quién sabe más del contexto del de lo que las lenguas originales dicen y quién sabe más de lo que los primeros siglos porque Fudge lo Fudge dio una buena una buena ¿cómo se llama? compendio histórico con histórico acerca del del punto bíblico y yo no sé si te molestó José pero parece que él reclamó a Lutero como un aniquilacionista Fudge nada que ver Fudge hace eso porque cita una cosa y Martín Lutero aquellos que que saben Lutero Works que son que son los que son los libros de Lutero son más de 12 volúmenes o sea que Lutero dijo tantas cosas que el que el que quiera encontrar cualquier cosa que Lutero dijo la va a encontrar y va a ser usualmente fuera de contexto pero hay que recordar que también Lutero que es lo que fue que es lo que dijo Lutero todos los libros que yo escribí quémenlos sí y también hay que recordar que hay las obras de Lutero están las obras al principio y están las obras que él escribió al final de su vida entonces hay hay diferencias como Wittgenstein no está el Wittgenstein al principio y está el otro Wittgenstein al final o sea también como Agustino San Agustín está el Agustino que escribió ciertas cosas al principio él era platonista y vamos a hablar de eso después él creía en la preexistencia del alma sí entonces eso eso también son cosas que tenemos que considerar Luis es como yo te comenté que alguien quiso citar a un este a un erudito que supuestamente él creía que estaba de acuerdo con él pero resulta que ese erudito no cree en las cosas que este hombre estaba creyendo y que estaba defendiendo ¿a un fudge? ¿entendés? Fudge es uno de ellos Fudge reclamó también a N.T. Wright y como ustedes saben como vos sabes José yo cuando alguien quiso y por qué no decir nombre que Pacheco que también en Latinoamérica en México específicamente está promoviendo este punto de vista él intuyó de que N.T. Wright es aniquilacionista y yo ya entendí de dónde sacó él también porque Fudge también lo menciona y lo que yo hice es de que inmediatamente le escribía a N.T. Wright cuando vi eso de parte de Pacheco en su página de Facebook y le escribí a N.T. Wright a preguntarle que si era cierto y a los 5 minutos me vino 7 disculpa disculpa Luis ¿investigaste? bueno fui a investigar fui a la fuente fui a la fuente fui a la fuente bueno estamos estamos progresando y le pregunté al hombre y bueno para que vean que no es mentira miren aquí estamos ahí está ahí está ahí tenés el altar de para N.T. Wright aquí tengo mi Amanda dicen mi Amanda dicen los chilenos tengo mi altar y él me mandó como 7 líneas diciéndome que él nunca ha sido ni aniquilacionista ni universalista y la gente le gusta apropiarse de otra gente en este caso Fudge de N.T. Wright y de Lutero para sentirse que ellos tienen fuerza en su punto de vista y me casa un poco de risa de que muchos de los facebookeros que son aniquilacionistas dicen nosotros no como se llama no dependemos de nadie para defender nuestra posición ok pero los textos principales del aniquilacionismo en este caso el libro de Fudge si depende de eso entonces cuando viene un facebookero me dice no yo no dependo de eso bueno tu líder si tu líder si y tiene un video donde está como 30 minutos hablando de como es que él depende de toda esta gente entonces y vamos al punto José que hemos hablado una y otra vez hay mucha gente que es amateo en estas cosas y en realidad no saben cómo investigar pero quisiera ya mover esto dice en la página 137 pero lo que Pinox sugiere que lo de la naturaleza del infierno es la destrucción de los impíos y no su interminable tortura eso es como él quiere y esto lo basa en Romanos 23 y como punto de partir dice Romanos 23 que dice la paga del pecado es muerte ahora yo puse aquí eso ver el uso de muerte en Romanos según Pinox esto no muestra a Dios un castigador vindictivo que la paga del pecado es muerte lo que menciona y también menciona C.S. Luez y también lo menciona Fudge el problema del dolor que está que cómo se llama que está que está que está publicado en español de 1957 se parece a lo que N.T. Wright dice que en sorprendido por la esperanza en las páginas 140 y 141 lo que Pacheco dijo se parecen pero N.T. Wright dice que él no es aniquilacionista él no es universalista claro y esa sobre C.S. Lewis hay que recordar que C.S. Lewis él no era teólogo ok él él empezó a escribir temas sobre la teología porque él dijo que pues nadie está escribiendo sobre estos temas por lo voy a escribir yo él se sintió con la con la responsabilidad de hacerlo pero él en ningún lugar él él decía de que él estaba en lo correcto todo el tiempo el hombre era humilde ¿me entiendes? no como no como algunos que hemos estado leyendo últimamente Clark Pinnock él se cree que está correcto ¿me entiendes? Fudge no se diga Fudge él está empinado que él si está en lo correcto y que los demás los traicionistas y todos los demás están errados ¿me entiendes? y no tienen ellos no se les ve la humildad como muchos facebookeros que decimos no no se les ve la humildad no pues ese es el problema con los facebookeros que ellos quieren hay muchas personas que lo siguen y toda gente puede decir a quien sea pero pero seamos inteligentes a quien vamos a decir a una persona que en realidad sabe el tema o alguien que pretende saber el tema la tradición el infierno en la tradición lo había escrito aquí en inglés bueno dos pasajes en la pseudopígrafa que habla de destrucción de los impíos en sabría de salomón 4 18 19 5 14 15 y otros hablan de un tormento consciente eterno eso lo habla 1 Enoch 27 1 3 ahí si yo puedo decir que bueno que Pinox al menos tome en cuenta de que dentro del judaísmo del segundo templo hay diferencias y para eso yo voy a en las notas del podcast en las notas de este programa voy a hacer el link a lo que yo traduje por David Instant Brewer David Instant Brewer está en mi blog aquellos que quieren ir a ver no quieren esperar se llama tormento eterno y él ha escrito que es lo que se creía al respecto del infierno durante el judaísmo del segundo templo y él es aniquilacionista pero vamos a ver que aquellos que van a ver el video de Fudge contradice a Fudge en muchas cosas también porque Fudge como vos decís no es un teólogo él dice que él estudió lenguas bíblicas ese fue su máster pero pero no necesariamente él estudió historia de la iglesia no no necesariamente estudió el judaísmo del segundo templo que es lo que nos interesa a nosotros para entender lo que Jesús entendió pero sí parece que sabe bastante acerca de de lo que después se creyó acerca del aniquilacionismo pero bueno da los pasajes de eso y una queja de Pino es que el credo de los apóstoles no dice nada sobre la naturaleza del juicio final solo dice que de ahí va a venir el señor a juzgar a los vivos y a los muertos solo dice eso pero verdad José vos que sos luterano lo decís todos los fines de semana claro pero es que los credos no van a decir todo es como creo que vamos a vamos a citar uno de tus uno de tus videos el otro día estaban hablando sobre N.T. Wright y la gente se queja de que ah pero N.T. Wright no dijo esto y no dijo lo otro bueno lo mismo la gente dice bueno lo único que ellos demuestran como dijo alguien es de que creo que fue Montgomery que fue el que dijo que mucha gente dicen dicen que Dios no dijo esto y Dios no dijo lo otro es una manera de decir que le quieren aconsejar a Dios como escribir los libros como escribir como enseñar guiar a la gente en los escritos ¿me entiendes? de la misma manera hay mucha gente que le quieren decir a N.T. Wright como escribir sus obras a nosotros también nos dicen como hacer las cosas también si nos quieren decir como como hagamos pues que la hagan ellos ¿me entiendes? nosotros estamos haciendo nuestra onda y pues si ellos si ellos sienten esa responsabilidad que así es Luis hizo lo mismo así es como él él notó de que no había teólogo escribiendo mucha teología para la iglesia en los tiempos que él estaba él empezó a escribir ¿me entiendes? y las obras de él se leen hasta el día de hoy claro después dice se queja Pinnock acerca de los apóstoles como dije antes del adidaje que según Pinnock enseña aniquilacionismo pero Orígenes fue el primero que enseñó universalismo en la página 138 luego Pinnock enumera concilios y finalmente el sermón de Jonathan Edwards pecadores en la mano de un dios enojado o airado como la posición tradicional en la página en la página 139 y 140 interesante que no presenta versículos pulsados usados por tal tradición o sea que Pinnock es menos menos escritural que Fudge se lo guarda y aquí viene un punto que José estaba hablando en la página 140 acerca de que Pinnock cita Hans Kuhn y su pregunta ¿qué es la pregunta? ¿qué pensamos de un ser humano quien satisface su sed de venganza tan implacable e insaciable cosas así en este caso Pacheco es el que habla de eso también él hace la pregunta eso ¿quién? ¿por qué? no podemos tener un dios así esto se responde que no estamos hablando de un ser humano no estamos hablando de un ser humano no Luis pero tampoco tenemos un dios así ¿me entiendes? o sea es lo que es lo que los apologistas de alto calibre no los facebook como decimos ellos han argumentado bueno vienen los los ateos y dicen no pero es que es un dios sanguinario un monstruo ¿me entiendes? y no y se levanta un William Lane Craig o un Montgomery y dicen no pues es que tienes razón ni yo seguiría un dios de esa manera yo no sigo un dios que es un monstruo que se deleita en la destrucción de su criatura yo no creo eso la Biblia no enseña eso en ningún lugar eso es un invenso es un invento es un hombre de paja es un hombre de paja que están introduciendo con esa pregunta ay ¿cómo es que esto está pasando? ¿cómo va a ser un dios? pues que no dio nada así Paul Colpan tiene un libro que se llama Dios no es un monstruo ético algo así se llama ese libro no me recuerdo pero Paul Colpan tiene un libro así ponga Paul Colpan monster en Amazon y le va a salir ese libro es un buen libro también Jesús nos dice como Dios porque eso es lo que dice Pino aquí lo que dice Fudge y lo que dice todo esto Jesús nos mostró un dios de amor un dios de amor un dios que los universalistas dicen eso también que el vino a morir por todos y aquí quizás los calvinistas también saltan acerca de la de la elección pero lo que dice es esto dice en una parábola el señor Jesús en Lucas 19 27 dice que la parábola de los talentos de las minas al final dice que trágame aquellos que no quisieron que yo reinara sobre ellos y matenlos delante de mí y ahí está hablando como Dios va a tratar aquellos que no aceptan su reino es así Jesús nos ilustra como Dios va a ser y después Hebreos 12 29 que dice Dios es fuego consumidor lo mismo que ellos dicen que el fuego que va a consumir así se llama el libro de The Fudge The Fire That Consumes el fuego que consume al mismo tiempo rechazan ese concepto Dios no puede ser así pero eso es tú yo le diría si lo tuviera enfrente de The Fudge pero eso es tú tu tesis de que hay un fuego que consume y que van a desaparecer para siempre estas personas pero al mismo tiempo estás diciendo que Dios no puede ser así ¿cuál de las dos es? ¿cuál de las dos es? ni una ni la otra dice que describe a Dios y como vos dijiste ponen a Dios en el banco de los acusados de los acusados sí mira estaba pensando en lo que estaba diciendo de que digamos Fudge y ellos dicen bueno como la Biblia habla de un fuego y como tenemos aquí yo puedo comenzar una fogata entonces ese fuego le echo leña y la leña la consume dos cosas número uno recuerdo que estaba yo en una ponencia de Stephen Hawkins hace como unos voy a hacer unos cinco años y estaba yo aquí en Los Ángeles él vino a hablar aquí a la Cedars Sinai en Beverly Hills y yo estaba ahí en esa ponencia y una cosa muy interesante lo pueden lo pueden le pueden hacer Google pueden pueden escuchar la plática la ponencia que hizo también pero él dice que una de las cosas que él que él ha estudiado es los 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 hoyos negros cuando un hoyo negro se se traga una galaxia dice Stephen Hawkins que la materia desaparece pero la información no la información y Fudge y Fudge dijo que como se llama de que de que el 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 lago de fuego como un hoyo negro en su ponencia yo puse ahí también una cosa ahorita no me recuerdo cuando vaya de vuelta a verlo habla de eso y digo pero la Biblia no habla de Dios negros los escritores bíblicos no tuvieron pensamiento de un hoyo negro sí y luego pero la Biblia sí entonces digo yo ok bueno hay cosas que nosotros no conocemos no y pero eso solo un pensamiento es un pensamiento estamos estamos nosotros pensando me entiendes cómo podría cómo podría ser ajá estamos teologizando no teologizando pero otra cosa otra cosa me estaba recordando a la idea de las formas de Platón Platón dice de que allá arriba dice están el mundo de las formas entonces aquí la mesa representa las mesas de las formas allá arriba entonces esa mesa nosotros podemos formar una mesa porque bajamos esas ideas de arriba las tenemos y las usamos acá a Fudge creo que le da vuelta a Platón entonces él toma la idea que él tiene de una fogata de un fuego que él ha visto y la aplica a las cosas de la Biblia pienso que él hace él aplica eso ok si yo tiro un pedazo de si tiro un plato de un plato de cartón bueno el plato de cartón deja de ser entiendes y pues eso es lo que implica entonces en el cielo eso mismo va a suceder cuando a una a una a una persona rebelde que haya rechazado a Dios se tiren ese fuego ahí es el aniquilacionismo ¿me entiendes? entonces para mí que luego acusan ellos de que el cristianismo ha tomado de los griegos pienso yo de que creo que el caso es de de ellos ellos han tomado ideas de los griegos y las han aplicado a las escrituras exacto yo lo mismo pienso que ellos están queriendo es lo que bullman está haciendo este tratan de de decir que los griegos fueron los que influenciaron en este punto de vista igual como bullman decía bullman fue un un teólogo luterano clarpina clarpina es bautista así que estamos iguales jose que que teólogo alemán no era luterano bonhoeffer o si muy poco no bonhoeffer era luterano claro que si ah calvar calvar era suiz pero pero bueno pero pero no luterano él era como se llama suizo a pesar de que john macartos dijo que era luterano pero en fin que era que era alemán dijo dijo john macartos bueno la cosa esta de que pinock da tres interpretaciones alternativas del infierno y eso es bueno para que la gente lo sepa por eso no todo lo que ellos dicen es malo pero si uno sabe su biblia va a ver lo bueno y vas a echar lo malo dice la metáfora hay una forma de entender la biblia como la metáfora en la página 141 en adelante empieza a hablar de esto no existe un dolor físico pero es un dolor de pérdida o sea que que el dolor que se siente en el infierno no es porque uno lo está quemando la llama sino porque es un dolor que es lo que perdí que es lo que pude haber hecho el universalismo dice el infierno como un purgatorio y esto no está hablando de un purgatorio al estilo católico sino que un purgatorio de todos el concepto el concepto el purgatorio en el catolicismo José vos me lo explicaste lo puedes explicar de nuevo aquí a la audiencia si no que el purifica es como un soul making soul making como decía el filósofo entonces en ese proceso de purificación ellos Dios va quitando todo lo que les impide a ellos a llegar a la presencia de Dios a estar bien con Dios y ya pueden pasar de purificación a la gloria eterna pero en el dentro del catolicismo romano solamente a los cristianos se le aplica esto mientras que el universalismo es a todos universalmente a todos exacto y el primero como dijimos el primero que dijo esto fue orígenes dice Pinoch dijo que esta es una que esta es una de las posiciones que sería fácil para los tradicionalistas o sea para el resto del cristianismo pues incrementa el número de salvos dice el Pinoch que está equivocado ninguno que mantiene el punto de vista bíblico dará tal cambio y dirá que es tradicionalista o sea alguien que diga soy tradicionalista pero me hice universalista nadie ha dicho eso otra vez otro hombre de paja aún los versículos usados por Pinoch Juan 3 16 y 1 Timoteo 2 4 ponen condiciones que si crees porque de tal manera mueves al mundo que en que creyera no solamente es porque no solamente porque es ser humano sino que hay que creer ponen condiciones para salvación creer y y venir al conocimiento de la verdad respectivamente 1 Timoteo 2 4 venir al conocimiento de la verdad o sea que que no es porque simplemente nací y Dios después me va a purificar esa es la posición universalista que Pinoch dijo que es más fácil para nosotros tragarla el aniquilacionismo su apelación a evangélicos que si ven que el bautismo de infantes bueno dice su apelación a evangélicos que si ven que el bautismo de infantes ahí ya te está tirando voz el milenio y la reprobación de los pecados fueron doctrinas erradas propuestas por Agustín que de la doctrina del infierno y aquí es donde ya él entra diciendo de que si mucho el cristianismo por ejemplo él es bautista cambiamos nuestra forma de pensar con respecto al bautismo porque no podemos cambiar nuestra forma de pensar acerca del acerca del infierno eso es lo que está diciendo bueno es que no se puede ¿me entiende? porque tenemos que ir a lo que Cristo dice no ¿me entiende? no vamos solo porque solo porque hemos cambiado ese es un argumento muy muy pobre bueno ya que cambiamos en esta doctrina vamos a cambiar la otra oh y después seguimos con los diez mandamientos oh y después seguimos con la doctrina de la trinada oh y después vamos a cambiar y a donde paramos es un slippery slope ¿no? es un slippery slope pero si lo que sucede de que con los con las corrientes con las corrientes modernas o liberales eso es lo que sucede ¿me entiendes? esos facebookeros que ahora son aniquilacionistas se van a pasar de esa doctrina se van a pasar a otra y van a abandonar y van a abandonar las las doctrinas esenciales del cristianismo ¿y a dónde van a parar? bueno eso lo vamos a ver dentro de año nosotros vamos a seguir predicando lo que hemos predicado ¿cuántos años tenemos creyendo lo que lo que hemos creído? la iglesia o nosotros nosotros ¿me entiendes? vamos a seguir los facebookeros van a van a andar como 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 Tarzán de rama en rama ¿no? de esta doctrina bueno como Tarzán que bueno que vos bien vos bien generoso yo como la chita dijera yo pero vos más generoso que yo bueno ellos están feos entonces así como la chita según Pinoch la biblia no enseña el castigo eterno en la página 144 para Pinoch las imágenes del infierno como fuego muerte y destrucción eso implica aniquilacionismo en 144 también versos para el aniquilacionismo dice aquí empieza él a poner versos para el aniquilacionismo antiguo testamento salmo 37 6 9 y 10 y Facho lo va a decir de vuelta 20 38 y ahorita lo vamos a ir porque no estamos para avanzar usted puede leer esas cosas que la imagen de los justos o que bueno que con la imagen de los justos o que la descendencia posterior de los injustos será cortada y yo hago esa pregunta leyendo el texto él es porque Facho y Pinoch solo citan versículos pero si ellos van a interpretar de una forma el final de los injustos como van a interpretar el final de los justos malaquías 412 Pinoch reconoce que estos pasajes se refieren y también hablando acerca del salmo a una vida en el no a una vida en el infierno pero una vida en este mundo y eso lo que con Facho lo voy a decir más pero Pinoch siendo teólogo no toma en cuenta que está citando salmos o sea el género de literatura que se conoce como sapiencial o sabiduría ellos están citando 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 no importando que clase de cosas están citando igual a aquellos que dicen que el anticristo te acordás José cuando vos y yo éramos muchachos decían que el anticristo iba a salir de Europa y que el eco y que el eco y todo eso lo interpretaban y por qué porque no tomaban en cuenta la literatura apocalíptica y tampoco tomaban en cuenta el apocalipsis como se tiene que interpretar si interpretan interpretan la biblia con las noticias del día mira otra cosa creo que leí una respuesta de Bill Craig sobre sobre esto este asunto dice primero dice es simplemente una mala hermenéctica tomar los prototipos del antiguo testamento como la clave interpretativa de la doctrina del nuevo testamento sobre el estado de la condición después de la muerte se arriesga a imponer algún rasgo accidental de esas historias en la enseñanza del nuevo testamento lo que puede ser contrario a ese rasgo por supuesto estos juicios de personas del antiguo testamento implican la destrucción de las personas involucradas en el sentido de la terminación de sus vidas terrenales ok para todos aquellos que tienen un altar ahí para William Lane Craig eso salió de él eso salió de él exacto y viene y ahorita voy a citar lo que también Pinot también cita y también Fudge lo cita Mateo ya empieza a los versos del nuevo testamento Mateo 10 28 que dice así y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien teme aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno y aquí salió Fudge y lo voy a anticipar Fudge no cree él tiene la creencia pero lo va a anticipar pero no va a decir todo Fudge cree que como se llama de que de que el hombre es alma cuando se junta el cuerpo y el alma y el espíritu ahí sale un alma o sea que nosotros somos almas y hay parte de la de la de la de la vida de la rey Jacobo y también la reina Valera que lo traduce así como que las personas son almas cuando en la reina Valera cuando dice que bajaron 70 almas a Egipto hablando de 70 personas hay ese idioma idioma es esa forma de hablar pero no necesariamente es lo que ellos entendían ahora una muchacha en Facebook me dijo de que ella siempre ha estudiado o ella siempre ha entendido cuando lea Antiguo Testamento ella entiende de que que somos una sola una sola entidad y es cierto somos una sola entidad el alma y el cuerpo son una sola cosa y no siempre vamos a ver de que son dos cosas y y lo que pasa es esto que me dijo bueno ella solo estaba comentando me dijo pero da la casualidad de que para Jesús el alma y el cuerpo son dos entidades separadas por eso que Pablo puede decir en Filipenses 1 que cuando él piensa que va a morir y que dice para mí es mejor morir y estar con Cristo que estar aquí y estar con ustedes pero por causa del evangelio me va a quedar entonces él él reconoce de que hay una separación del alma que puede existir en otro lado independientemente del espíritu y eso lo vemos también en Jesús cuando Jesús dice el credo y dice también según de Pedro sabemos que él descendió a los infiernos como se quiera interpretar eso es otro tema para hablar otro día pero esa persona está consciente de lo que está pasando Jesús estaba consciente de lo que fue a hacer también dice que en Efesios 4 10 del 8 para adelante que es famoso para los apóstoles ahora ahí habla también acerca de que él fue y llevó cautiva la cautividad no lo hizo cuando no lo hizo después que él subió sino que fue cuando él murió entonces por Pablo y en como se llama en Apocalipsis capítulo 5 también vemos que las almas de aquellos que fueron o 5 o 6 que fueron que fueron muertos por la causa del Señor que están haciendo reclamando que cuando el Señor va a tomar justicia por la muerte de ellos o sea que si hay una existencia aparte de lo que nosotros cuando nosotros morimos o que nosotros no tenemos cuerpo hay una existencia aparte de eso y eso que Fudge no entiende y eso que mucha gente quizás no se ha puesto a pensar en los versículos que estoy mencionando yo no sé si que puedes decir acerca de eso si bueno mira entonces Dios creó formó a Adán y después le dio el hálito de vida y el alma y el cuerpo forman una persona sola pero al morir entonces hay una separación del cuerpo me entiendes y ahí pues el cuerpo el cuerpo del difunto pues ese es digamos el día que yo muera y me tengan ahí me tengan mi cuerpo ahí ese voy a ser ese voy a ser yo ese va a ser José Villalobos me entiendes pero también José Villalobos va a estar en la presencia de Dios me entiendes tu alma si el cuerpo va a regresar a la tierra como la Biblia nos enseña Ecclesiastes 12 habla de eso el espíritu reza a Dios pero a mí me parece que Fudge y Pinnock están como que ellos reclaman tener conocimiento de la naturaleza del alma me entiendes como que ellos dicen bueno Dios el fuego de que habla que habla me entiendes los evangelios y de las tesalonicenses y luego revelaciones del libro de Apocalipsis ese fuego es para destruir las almas me entiendes como que ellos pero de donde de donde de donde sacan eso o sea porque ellos niegan la inmortalidad del alma pero ellos ellos niegan la inmortalidad del alma de que el alma es inmortal que nada que nada la puede destruir o sea que eso lo que nosotros decimos que no es que Dios destruya las almas sino que las castiga y la muerte segunda es que ya no está en la presencia del Señor ya y yo entiendo eso lo que sucede es esto de que de que al decir de que hay Dios de que como que como que Fudge y Pinnock están hablando sobre un Nirvana me entiende en el cristianismo no porque Nirvana es la enseñanza estilo universalismo la cosa entonces si si porque el concepto de Nirvana o este Moksha no también en el hinduismo es el cuando una persona deja de ser desaparece y ellos cuando uno llega a ser uno con el universo con Brahma si con Brahma que llega a ser una gota en el océano si y luego Brahma y nosotros somos Brahma entiendes entonces no se hasta donde no creo que ellos lleguen a ese punto pero si es como a mi me parece como una un Nirvana cristiano lo que ellos están lo que ellos están avanzando en este en el sentido de que bueno entonces ellos van a estar por cuánto tiempo no se sabe cuánto tiempo van a estar no se sabe cuántos millones de años ajá aparte de eso Luis hay que preguntar hay que hacernos una pregunta teológica porque ellos hacen preguntas filosóficas si te das cuenta la mayoría de las preguntas que ellos hacen son filosóficas no son teológicas entiendes el asunto de que cómo podemos creer de que un Dios de amor va a ser tal cosa esas no son teológicas la Biblia nos contesta eso dejémonos de cosas entonces vamos a hacer esas preguntas es posible de que cuando esta persona llegue digamos a la segunda a la muerte segunda cuánto tiempo tiene que pasar esa persona para que ellos paguen por sus pecados entiendes cuánto tiempo van a estar ahí y aunque ellos sigan de rebeldes con Dios esos pecados no se les toman cuenta esa rebelión no se le toman cuenta por lo tanto ya no ellos no van a seguir pagando esto por los siglos por la eternidad esa rebeldía es eterna claro entiendes sí porque sí porque de la misma manera en que un hijo de Dios entra al cielo de esa misma forma entra un pecador un pecador que rechaza a Cristo entra a la eternidad los dos entramos de la misma forma en que entramos así permanecemos pienso yo de acuerdo a la Biblia porque si yo entro rebelde en contra de Dios voy a seguir siendo rebelde en contra de Dios y estos dicen de que de que esto atenta a Dios en el sentido de que atenta a la soberanía de Dios y bien chistoso lo que ellos están diciendo porque son anticalvinistas pero a la vez a la vez como se llama apelan algo del calvinismo de que eso atenta a la soberanía de Dios porque si Dios no castiga o no destruye a estas personas rebeldes Fudge dice de que entonces Dios entonces en el universo de Dios hay pecado hay aún rebeldía pero es que no hay rebeldía de una persona es como cuando hay un asesino que mata y que sabemos que solamente ese asesino está matando se mete a la cárcel y que pasa ya no hay muerte ya no hay muerte de ese asesino o sea que ya ya ese peligro es quitado de las calles y eso es lo que la vida está enseñando yo quisiera seguir porque nos estamos quedando sin tiempo yo no sé digamos unos 50 minutos pero es que esto es que hay mucho que hablar hay mucho que refutar dice después empieza a hablar sigue Pino que en Segunda de Reyes 16.3 y 21.6 acerca del valle de Guijón donde viene la palabra Guijena menciona eso Segunda de Tessalonicenses también menciona Segunda de Tessalonicenses 1.9 donde él apela que hay destrucción eterna igual a Gálatas 6.8 los impíos cosechan corrupción o sea que cosecha muerte el que cosecha muerte va a sembrar muerte Gálatas 6.8 y declara que Dios destruirá a los impíos 1 Corintios 3.17 Filipenses 1 del 1 al 28 que su destino es destrucción Filipenses 3.19 para Pino todos estos versículos dejan claro que se refiere al infierno como un lugar de determinación como dijimos antes la paga del pecado es muerte Romanos 1.23 y se merecen la muerte Romanos 1.32 y después sigue y solo quiero terminar estos versículos Segunda de Pedro 3.7 destrucción de los impíos y de los falsos maestros Segunda de Pedro 2.1 y 3 notar destrucción perdición como las ciudades de Sodoma y Gomorra Segunda de Pedro 2.6 y la percepción no que aparecieron como 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 nunca como es un mundo con el mundo antiguo el diluvio también pasó Segunda de Pedro 3.2.7 Hebreos 10.39 y Hebreos 10.39 puso aquí hacer exégesis puse algo porque aquí yo veo que se va para otro lado el 10.39 y Clark Pino me acuerdo cuando él vino acá antes de morir porque él tuvo Alzheimer's y después yo no pude ir a verlo vino a mi seminario porque mi el el ¿cómo se llama? el director de mi seminario bautista amaba a Clark Pino y él es también teísmo abierto dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para la perseveración del alma retroceden para perdición y este es uno de los textos que a los calvinistas no les gusta porque en este texto si claramente dice que si retrocedes perdés pero si si se mantiene la fe es para la perseveración del alma este es uno de los aquellos versículos que los calvinistas detestan que nunca James White lo va a mencionar jamás lo va a mencionar porque no le conviene en cambio esto los aniquilacionistas si lo mencionan como para decir que si uno puede perder pero aquí está hablando de perder la salvación y la salvación es no tener vida eterna y no tener la vida eterna como William Lane Craig lo dijo en eso que vos leíste también que la salvación eterna es el conocimiento de Dios pero también es la vida Zoe la vida Zoe que Dios nos vino a dar yo he visto cuando dice la vida he venido a darles vida y vida en abundancia no dijo bios o bios bios es la vida natural la vida física él no dijo he venido a darles bios y bios en abundancia dijo he venido a darles Zoe y Zoe en abundancia o la vida espiritual entonces estas personas cuando son resucitadas están muertas espiritualmente porque antes de venir al Señor Jesús dice Pablo capítulo 2 de Efesios dice estabas muertos en vuestros delitos y pecados y también lo dice en Romano 6 que Pino y después Fudge usan Romano 6 habla acerca de que nosotros estábamos muertos antes y eso es lo que los calvinistas a veces no entienden ellos dicen estamos muertos en delitos y pecados y por eso es que no podíamos seguir a Dios ok pero si estamos vivos para el mundo y en el bautismo morimos para el mundo y resucitamos para Dios o sea que depende a quien por quien queremos vivir si queremos vivir para el mundo o vivir para Cristo a quien vamos a morir al mundo o a Cristo entonces y sigue Judas 1 7 castigo de fuego eterno Apocalipsis 20 14 15 desde el lago de fuego lo que no dice Pino es que el diablo la bestia el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el versículo 10 del capítulo del capítulo 20 de Apocalipsis en Apocalipsis 14 9 10 9 y 11 todo aquel que adore a la bestia recibirá el mismo pago que el falso profeta el anticristo y la bestia van a estar atormentados los siglos de los siglos y una crítica que le hicieron a Fudge en cuando dio el año es que no tocó ese versículo él dijo en un debate que tuvo aquí en Viola hace unos años atrás con un profesor joven aquí él admitió de que uno de los versículos que le daba el problema era el de el de Apocalipsis 20 9 o 19 14 14 20 14 entonces por lo menos fue honesto en reconocer eso entiendes si y mucho pero muchos de los de los de ahora aniquilacionistas facebookeros creen que su que su sistema es tight que intachable pero no el propio su propio líder dice que no bueno Luis es que esa es la ignorancia invencible la ignorancia invencible exacto eso hace años lo empezamos a decir nosotros la ignorancia invencible no se puede vencer Pinox se queja que los tradicionalistas cada vez que Pinox y Fudge dicen tradicionalistas lo pongo entre comidas porque somos los bíblicos que los tradicionalistas no toman en cuenta estos versículos y él no toma en cuenta y como Fudge como vos acabas de decir Fudge también no toca en cuenta versículos y dice que son difíciles así que no los va a tocar y ahí es donde se echa de ver de que yo pude ver y tengo que leer el libro como dijo pero pude ver en su ponencia que es lo que estamos que vamos a hablar de él en su ponencia es bien toma es bien es bien selectiva dice los tradiciones estos versículos lo que creo que Pinox no toma en cuenta es que el contexto de estos como el mismo reconoce que en el antiguo testamento se refiere a la vida antes de la muerte Pinox juega con el término muerte y lo mismo Fudge y lo entiende como destrucción total pero se se olvida que antes de venir a Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados Romanos 6 y Efesios 2 1 que los textos hablan de muerte no quiere decir que hablan de la muerte que Pinox se refiere todo cuando Pinox y Fudge leen la Biblia ellos solo ven muerte ah destrucción aniquilación pero la Biblia habla de que somos muertos en nuestros pecados que que como se llama de que nosotros que la la paga del pecado es muerte pero la gente no se muere aún aquí la paga del pecado es muerte o sea que el día que comieres morirás no fueron aniquilados Adán y Eva en el Edén entonces ellos están viendo esa palabra siempre y ahorita para terminar esta parte quisiera solo decir la inmortalidad del alma aunque la crítica de Pinox de la gente que la gente ha puesto énfasis es que la gente ha puesto énfasis en la inmortalidad del alma sobre la resurrección del cuerpo N.T. Rye ha hecho la mejor crítica de ello en Sorprendido por la Esperanza N.T. Rye escribió ese libro que Dios es el único inmortal en primera Timoteo 6.16 es claro y sin argumento en contra es axiomático puse yo cuando estaba hablando acerca de Fudge cuando estaba hablando en la nota es axiomático es una verdad que se toma que se toma de por sí creo Luis que en ese punto si no estamos diciendo bueno Platón Platón él no solamente creía en la en la inmortalidad del alma pero él también creía en la preexistencia del alma cosa que hemos mencionado también de Agustino él también creía en un punto de su ministerio él también creía en la preexistencia del alma después la abandonó ¿me entiendes? pero si el cristianismo nos enseña de que nosotros tenemos un principio ¿me entiendes? lo que también habla de que nuestro nuestro futuro es con Dios y si vamos a estar con Dios vamos a estar eternamente con Dios pero también también este creo que Mateos Mateos 25 26 creo que habla sobre 25 46 habla sobre eso ahorita lo busco si lo tienes ahí si yo lo busco habla tu punto yo lo busco entonces entonces ahí habla ahí pone ahí se pone una comparación ¿no? sobre los que van a irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna y está citando Jesús está citando a Daniel 12 exactamente Daniel Daniel 12 ahí es es muy claro es bien difícil entonces ya Daniel depende de la fecha yo creo que el 165 más o menos lo hicieron yo no sé qué fecha quizás vos pensás más anterior o igual pero igual en esos tiempos si lo escribieron Daniel en los 400 ya estaban entonces influenciados por los griegos para pensar tal cosa esa es la pregunta del millón aquí no bueno y él estaba en otro estaba en en Persia si no me equivoco pero Fach y otros y aún Piñera digamos Piñero Antonio Piñero Piñero sí Piñero en español porque Piñera es el presidente de Chile que siempre me confundo entre ellos él dice de que aún en Persia los griegos lo influenciaron a los persas y de ahí fue que llegó la influencia y eso una vez más en mi conversión de Pacheco que dicho sea de paso lo bloqueé por falta de respeto él estaba citando eso y yo le dije ajá yo he hablado eso con Piñero también y le dije y él me dijo Piñero me dijo yo sé que estoy en la minoría en esto al menos él es sincero me dice yo sé que estoy en la minoría porque toda la gente como NT Wright y P. Sanders y toda la gama de estos ellos creen que el judaísmo del segundo templo de los 400 para abajo hasta el 70 se mantuvo bien firme en la Torah porque habían sido desterrados y habían sido desterrados por abrazar otras otras creencias y ellos no querían ser desterrados de vuelta por eso es que a Jesús lo rechazaban porque creían que Jesús traía otra cosa que los iba a llevar fuera de la ley José yo quisiera terminar este podcast con esto y podemos seguir nosotros después dice dice Clark bueno que Dios es eterno es inmortal eso no se discute que Dios nos promete una vida eterna en nuestros cuerpos es indiscutible lo que vos estás diciendo José que él no es discutible 1 Corintios 15-21 50-54 2 Timoteo 1-10 no tenemos en la escritura una prueba que Dios haya aniquilado a personas en el Antiguo Testamento aniquilado no borrado de la tierra sino que después de eso aniquila de ser así no de ser así pongo yo no compadecería la gente entre tono blanco en Apocalipsis 20 bueno hablamos de que Cristo fue y predicó a los a los a los espíritus que estaban en cautiverio encarcelados entonces entonces esos espíritus que están haciendo están encarcelados y les está diciendo lo que Cristo le fue a decir le fue a decir la victoria eso lo podemos argumentar o decir en otra ocasión porque es un texto bien oscuro pero si sabemos que si Cristo fue a predicar a espíritus está en 2 Pedro si alguien lo quiere ver en 2 Pedro capítulo 2 si no me equivoco lo podemos traer ese versículo podemos comenzar con ese versículo el próximo programa está bien podrán ver de que si existe y esto yo quisiera decir solo a Daniela que si existe entonces dentro de la Biblia de que uno ya vimos que Pablo decía que él podía ir a la presencia de Dios al morir vemos las almas de los decapitados que están en Apocalipsis pidiendo venganza vemos a Lázaro y al rico sabiendo lo que está pasando y preocupándose de lo que está en la tierra vemos a un a Samuel en el Antiguo Testamento que la la bruja la pitoniza la bruja de Endor lo sacó de la tierra y él sabía lo que estaba pasando también o sea que si se puede existir y tener razonamiento fuera del cuerpo cuando uno muere esperando la resurrección Moisés y Elías ante la transfiguración exacto exacto entonces lo que Pinoch no tanto pero Fatsch está diciendo es contrario a la Biblia y él lo tiene que sostener porque destruye su punto de vista al final es parte de los cañones que nosotros tenemos para destruir su punto de vista y esto es importante porque entonces Fatsch está más cerca de los testigos de Jehová no solamente es el aniquilacionismo y los adventistas también sino que también el dormir el 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 soul sleep como se dice en español el 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 sueño del alma ellos están con el sueño del alma entonces quisiera dejarlo a ustedes mis queridos seguidores y los que no nos siguen tanto a que mediten en esto que mediten en esto que si nosotros estamos en el aniquilacionismo como Fatsch lo 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 propone que es el el jefe el 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 gran daddy de todos ustedes el 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 papá de todos ustedes el tatashkán el tatashkán el tatashkán el gran chazán etc estamos negando lo que la vila dice de lo que pasa después de la muerte lo que la vila nos narra así que tengamos cuidado mis hermanos José algún último último comentario y terminamos no seguimos para el para el para el otro capítulo vamos a quiero comenzar como con una anécdota y ok entonces nosotros vamos en el próximo vamos a terminar a Clark Pinnock y primero Dios ya vamos a tener suficiente material para la próxima vez que Dios les bendiga y hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias.